La Bicha en TV dedicada a El Hombre del Pajarito Maduro, el Hombre de la Anticorrupción Maduro, coma el breve En este último capítulo te voy a dejar dos pedacitos de lo que significó La Marusa de Real Sin Fondo que le regalaron a Henry Galway A su esposa y a su compañía Para eso tenemos aquí a Rafael Quintana, Rafael 30 años en este medio te dicen ¿Cómo va esa telenovela de los guerreros y las centauras? Centauras y guerreras ¿Cómo es que es la cosa? Guerreros y centauras Guerreras y centauras Ok, igualito la pusieron Ajá, igualito Cuando Henry Galway llevábamos cinco meses de rodaje Yo lo llamo y dime si es mentira Que te llamé y te dije Estás quebrado Has abierto 20 capítulos No has cerrado ninguno Y tenemos cinco meses Imagínate estos ocho meses ¿Cómo vas a cerrar esto? Para, cierra los 20 capítulos Y después continuamos O sea, tendrías que hacer la batalla de Carabó Tendrías que hacer la batalla de Carabó ¿Cuántos caballos tuvieron en la batalla de Carabó? No, esos fueron 40 generales Que le ofrecieron 20 veces los caballos Y esos eran cajas de huelques que salían y entraban Generales, así como les cuento Porque hasta en el alba estuviste Y en el alba te echaron como un perro Porque no pagaste Con la cantidad de dinero que tenía También te ibas a aprovechar el estado de las habitaciones Mire, Víctor Cámara aquí Que es el general Páez El maluco Es el general Páez Y imagínate ¿Quién es el señor? El señor Galoé Un fantasma de alguien que mataron en la batalla de Carabó Y aún la batalla de Carabó No le han dado en esa telenovela Se sale de un cuadro y entra Pero yo creo que saca los billetes y los vuelve a meter Me vas a dar más rating en la bicha TV Muchas gracias, querido mío No, yo no espero rating Mira, miren, dice Aquí, para que sepa toda Venezuela Y el mundo Disney no ha rodado una película fuera de Disney Ni fuera de los Estados Unidos En Venezuela se hizo Y se hizo un indio en la ciudad Venezuela era lo más grande En televisión, cine, comerciales Porque venían los de Europa Esos que se le echan de mucho los italianos, franceses y alemanes A filmar aquí Porque éramos los grandes De aquí hasta la Patagonia Venían los brasileros a aprender de nosotros Venían los gringos a aprender de nosotros Como se montaba una luz Porque si no se recuerdan El castillo en Radio Caracas Los gringos aprendieron de nosotros Y las telenovelas Éramos los número uno Entonces tú me vas a decir Que tienes dos años Haciendo una novela Y no has cerrado Tienes 58 capítulos abiertos Y no has cerrado ninguno Pusiste a un script De productor general ¿Por qué? Para que se fuera más rápido De los reales Ok Y los maltratos a la gente Ah bueno Que fue que tú decidiste ya no En los maltratos a la gente Nos quitaste la comida No hay Las bocetas de los baños No sirven No ponen ni papel toal en los baños No le pagan a tiempo No pagan a tiempo Este Si llegas 5 minutos tarde Eres Eres El ser más Desechable de la tierra Pero si te piden Que trabajes 19, 20 horas diarias Ok Rafael Quintana Dime una cosa Tú hiciste tu queja Ante el Ministerio del Trabajo Y lo que conseguiste Fue que Henry Al vez se fuera Vaya y te insultara Y me insultara Él y mi esposa En ese momento Comenzaron entonces Los atropellos Contra tu familia Y contra ti Que ya Ahí Terminamos Este capítulo Dedicado A Nicolás Maduro Ahí empezaron Cuando yo me voy Al Ministerio De trabajo Empezaron los insultos Y las llamadas A mi teléfono Que lo vas a pasar Porque en postproducción Lo vas a insertar Y lo llevaste a PTJ Y lo llevaste a la Fiscalía Y lo denunciaste En PTJ Me hicieron La primera denuncia Me la hicieron falsa Me pusieron Un número de teléfono Falso Tuve que ir Al día siguiente A decirle Señora Este no es mi denuncia Eso fue en la PTJ Que queda En el paraíso Para que lo sepan Ajá Entonces Tuve que rectificarlo ¿Por qué? Porque era del gobierno No lo sé Pero me hicieron todo malo De broma No me pusieron Rafael No parece ¿Qué le hicieron a tu esposa? A mi esposa La han robado ya dos veces En el carrito La han empujado Y le dicen Por el escuálido De tu marido De tu marido Esto es por tu marido Pregúntale a tu marido Pregúntale a tu marido ¿Por qué te suceden estas cosas? ¿A ti? A mí Me chocaron En el carro Me lo destrozaron Me han dado ¿Pero te han podido matar a tu hijo? Me pudieron matar a mi hijo Porque él iba conduciendo En ese momento Este Me dieron un empujón En la camioneta Que van a ver las fotos No se rían No es sexy Es un morado Que tengo De acá hasta acá Que todavía no me puedo poner La cartera De este lado ¿Qué te dijeron Cuando te dieron esa patada? Te dijeron Sigue denunciándonos Tú no eres Tú no eres quien Para denunciar a nadie Tú eres un cero A la izquierda Ok ¿Y ya tú sabes Tu esposa Lo que le va a pasar? Sí ¿La seguimos? La seguimos ¿Qué pasó con tu esposa Y tu muchachita Chiquita cuando la siguieron? Siguieron a mi esposa Y a mi niña Y a mi niña Mira tu niña está vestida De tal color Y tu esposa también Aquí están paradas En frente de Metro Center Así Me puse blanco Y tuve que bajar a buscarla ¿A quién responsabilizas tú de eso? Yo lo responsabilizo a él A Henry Galway Con su esposa Norma Scalioli Nombre y apellido Te lo digo Y si Como ciudadano Te exijo Te exijo Que seas un hombre Que no seas un Big cobarde Que te escondes detrás De una fachada roja Vamos a ver Vamos a ver si la Fiscalía General de la República La Procuraduría General de la República Conatel 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 Que es la que le da los reales Un tal Pedro 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 es de Conatel Pero no es el que le da los centavos Por orden de Elías Agua Por orden de Hugo Chávez El Senac El Senac Que le baja los recursos A Conatel Vas a hacer por lo menos Control posterior De esa cantidad de equipos Que él tiene Y de esa cantidad de cosas Que ha hecho mal Bueno, olvídate que la fachada Que el Estado le pidió Pasar la novela Por todos los canales del Estado Y él dijo que no Que una sola vez Por TV Máximo repetirla dos veces Ok, muy bien O sea, algo que es tuyo Mío No lo puedo ver En cualquier canal Y ¿Qué va a ser de tu vida Y la de tu familia? Bueno, me inicio Me estoy viendo del país Porque la inseguridad Es muy fuerte Así como lloramos Cuando cerró el radio crack Así vamos Nosotros Recuerden mi corazón De esa casa Y de esa familia Para poderme ir Después que yo entregué La vida a esas luces A esa cámara A este ser Me voy Pero vuelvo, pana Y cuando vuelvo Paso factura Gracias Te nos has dejado Todos los documentos De toda la denuncia Ahí están Los tiene ella Los tiene ella Vamos a estar juntos Venezuela es más grande Que todas esas adversidades Gracias Y gracias a Dios Que tu familia No le pasó nada Más de lo que le pasó Usted Gracias Bueno, Maduro Tú no hay que andar Luchando contra la corrupción Dale con furia Papayito Vamos a ver si es verdad Chao Gracias Gracias Gracias